Estoy de nuevo aquí Sin temor ni reproches Lo voy a perder más tiempo Lo voy a aprovechar Sé muy bien que lo que quiero Lo quiero de verdad Yo soy la que decide No escucho el que dirán No tengo tanto dentro Que lo quiero gritar Estoy de nuevo aquí Como me prometí Y tras la oscuridad Vuelvo a brillar Soy la que siempre fui Quiero vivir así Sin temor ni reproches Ah, ah, ah Para conseguir mi sueño Me niego a despertar Para tocar el cielo Tengo que alzar el vuelo Este es mi momento Ya nada me hará parar Soy mi propio invento Nunca el de los demás Estoy de nuevo aquí Como me prometí Y tras la oscuridad Vuelvo a brillar Soy la que siempre fui Quiero vivir así Sin temor ni reproches Ah, ah, ah Una luz En la noche Ah, 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 ah Una luz En la noche Un vuelvo a escribir Y lloré sin un final Verás lo mejor de mí Hoy me siento brillar No necesito cambiar Mis amas que ustedes Un vuelvo a brillar Brillaré en la noche Brillaré cada noche Brillaré día y noche ¡Gracias por ver!